ver cómo funciona este kiosco nuevo que tiene mcdonalds para ordenar las cosas ahora ya puedes ordenarlo tú solo, vamos a empezar, dice que tocar para empezar aquí y aquí vamos a coger si queremos comer aquí o para llevar, entonces vamos a comer aquí puedes pagar con efectivo, puedes pagar con tarjeta de crédito, quieres pagar con el pay de apple o creo que pronto van a poner paypal, entonces vamos a pagar con efectivo aquí aparece el menú, bebidas, ahorita hay desayunos normales porque son como las 9 de la mañana entonces aquí viene el menú de breakfast, de bebidas, de desayuno, condimentos, snacks y puedes deslizar si quieres buscar más menú que tienen aquí, entonces ahorita vamos a coger nomás una bebida, vamos a coger una bebida y lo que queremos ordenar ahorita es, ahorita nomás vamos a ordenar un jugo de 99 centavos, entonces aquí al final está nuestro orden, bueno, pues aquí va a aparecer lo que quieres, la cantidad con impuestos, vas a cancelar la orden o terminar, vamos a terminar, y aquí nos da la última para confirmar que es 1.7 ya con impuestos, estamos de acuerdo, decimos que sí, entonces aquí ya viene procesando la orden, nos va a imprimir un papel abajo para darlo a la cajera, porque vamos a pagar con efectivo, pero si fuera tarjeta de crédito nos permite pagarlo desde aquí con la tarjeta, entonces no tenemos que ir allá, damos el papel a la cajera entonces también aquí una vez que terminamos, puedes agarrar uno de estos, ahora ya cuando está listo, lo vibra nomás con cruces y ya tu orden está listo, ok, la nueva orden para la nueva forma de ordenar aquí en McDonald's, y esto pues nomás tienen una cajera para asistir, en vez de tener dos o tres atendiendo a la gente, ahora ya nomás vienes acá, ordenas tú solo, sin que nadie te ayude, entonces es una buena manera para ya no contratar mucho personal, este McDonald's se llena, entonces tal vez por eso crearon esta idea para, este, puedes eliminar empleados y atender más gente, ya nuestra hora está lista, thank you. Gracias.